¿Con quién fue que mi padre tuvo un duelo y perdió? ¿Cuál fue la razón por la que él luchó y murió en dicho encuentro? Son las preguntas que el ninja Ryu Hayabusa se hacía al encontrar la última carta escrita para él por su padre Ken, en la cual le pedía que se encontrase con un arqueólogo americano, de nombre Walter Smith, y entregándole la espada dragón, el arma más antigua y poderosa de su clan. Sediento de venganza por su pérdida, Ryu hace caso del escrito, pero al acudir a América y antes de que pudiese encontrar información del paradero de Walter, al ninja le disparan un dardo tranquilizador, y es secuestrado por una misteriosa mujer. Cuando Ryu recobre el conocimiento, la misteriosa mujer lo libera de su prisión y le da una pequeña estatua de apariencia demoníaca, sin mayor explicación le dice que huya antes de que vengan. ¿Qué pasa gamers? Bienvenidos a un nuevo episodio retro de History Gamer, yo soy Roax y en esta ocasión por petición de Roberto Tobar y Zorono Game regresamos a los ochentas, donde tendrás que utilizar todos tus dotes ninjas en el clan del dragón, con la historia de Ninja Gaiden. Comencemos. Bienvenidos a History Gamer, el épico que no... El adiestrado ninja procede a escapar de las instalaciones, atravesando a hordas de enemigos y sistemas de seguridad. Una vez que lo logra y consternado por todas las dudas acerca de la estatua, acude con el amigo de su padre, el arqueólogo Walter Smith. Este, al enterarse de la muerte de su amigo Ken, le habla sobre las estatuas malditas, que él y su padre encontraron en las ruinas del Amazonas. Entonces Ryu le muestra la estatua que tiene en su poder, y Walter le explica que ese maléfico objeto tiene el poder suficiente como para destruir una nación entera, pues según cuenta la leyenda fue utilizada por un demonio, que causó un horrible masacre hace años. Pero un shinobi utilizó todos sus poderes de dragón para contraatacar la magia del demonio, venciéndolo y sellándolo en dos estatuas, la de la luz y la de la oscuridad, y su cuerpo fue sellado en un templo. Ryu cree tener la estatua de la oscuridad, sin embargo antes de que pudieran hacer cualquier cosa, una figura enmascarada irrumpe en el lugar, robando la estatua. Rápidamente Ryu va tras él, eliminando a sus secuaces, y al enfrentarse al ladrón tiene una extraña premonición. Fácilmente recupera la efigie y vuelve rápidamente angustiado, solo para encontrar al arqueólogo moribundo. El hombre le dice a Ryu que la estatua de la luz que tenía en su poder fue robada. Teme que el demonio que llevaba ya 800 años dormido, empiece a despertar, y antes de morir le pide a Ryu que salve al mundo. De pronto tres hombres armados aparecen, y obligan al ninja a ir con ellos, llevándolo a una sala de interrogación. Aquí Foster, el líder de la unidad especial de auxilios de la CIA, se presenta ante él. Este le explica que el Dr. Walter encontró en las amazonas un templo, cuya antigüedad se remontaba a 2000 años. Extrañamente un día cerró las ruinas que había encontrado, en las que desde entonces nadie había podido explorar. Sin embargo, un día un extranjero intentó quitar el sello de las ruinas. Su nombre, Hakio. Este hombre quería obtener las estatuas, para liberar al demonio atrapado en ellas, y provocar el fin del mundo. Además revelándole que la mujer que le disparó en un principio y lo liberó, era una de sus agentes. Así que sin más le pide a Ryu que elimina a Hakio. Entonces el shinobi entiende que a lo largo de su travesía se había enfrentado a los tenientes de Hakio, seres muy poderosos que le eran fieles, y entre los cuales se encontraban el bárbaro, Bomberhead y Basaker, enemigos que le habían sido muy difíciles derrotar. Con la ayuda de la CIA, Ryu arriba a Brasil, con dirección al viejo templo. Sin embargo, al llegar se encuentra con que Hakio había secuestrado a la gente de la CIA, con el fin de chantajear a Ryu. El sujeto le dice que le dé la estatua, si es que quiere que la mujer salga ilesa, así que el shinobi sin pensar, toma el objeto y lo pone en el suelo, a pesar de la desaprobación de la gente. De un momento a otro, Ryu cae por una trampa de Hakio a unas catacumbas. El malvado hombre ordena a sus hombres tomar a la mujer, y prepararla pues ella será el sacrificio para despertar al demonio. Sin embargo, el shinobi demuestra ser el más apto para salvar el día, pues atraviesa las peligrosas catacumbas eliminando los múltiples subordinados de Hakio. Finalmente, y al encontrar el camino a lo alto del templo, Ryu se encuentra con Bloody Malt, el líder de los tenientes con los que Ryu se había enfrentado anteriormente, y uno de los más leales servidores de Hakio. Tras revelar que también conoció a su padre, los dos tienen un fuerte enfrentamiento en lo alto del templo. Sin embargo, el joven ninja del clan del dragón logra derrotarlo, reconociéndolo como el asesino de su padre. Entonces Malt le revela que Ken, su padre, no estaba muerto, y antes de sucumbir ante sus heridas, le advierte que si continúa, será lo último que verá. Ahora, lleno de intriga y decidido, Ryu lucha para llegar a la sala del trono del templo, donde cree que se encontrará con su némesis Hakio. Te mereces un aplauso por haber llegado tan lejos, Ryu. Estas son las palabras con las que Ken, ahora en un cuerpo de demonio, recibe a Ryu. Este le revela que en efecto no murió en aquel enfrentamiento, sino que fue convertido en un horrible demonio enmascarado. Atónito, Ryu no tiene más remedio que enfrentarse a su propio padre. Finalmente logra liberarlo de la posesión, y furioso Hakio arremete contra ellos, pero Ken se interpone sacrificándose y salvando la vida de su hijo. Furioso, Ryu se enfrenta con todas sus fuerzas ante Hakio. La batalla es encarnizada. Ryu esquiva los constantes ataques aéreos de Hakio y arremete contra él. Finalmente logra derrotarlo. Entonces Ryu ve que la mujer está a salvo, pero se enfoca en tomar a su padre en sus brazos, y lo insta para escapar del templo. Sin embargo, su padre lo detiene y con las pocas fuerzas que le quedan, le explica que deben lanzar las estatuas demoníacas desde el templo, mientras tuvieran tiempo, antes de que la luna negra brille. De pronto ocurre un eclipse solar, y Ryu entiende a qué se refería su padre, pero no hay nada que hacer, las estatuas se fusionan. El demonio aparece y toda la esperanza de la humanidad yace en Ryu. Tras una difícil batalla, el shinobi sale victorioso. Finalmente va con su padre, el cual está muy mal herido, y no puede continuar. Así que le dice a su hijo que tome a la mujer y escape antes de que el templo se derrumbe. Con gran dolor, Ryu toma a la mujer y escapa mientras ven a lo lejos el templo colapsarse. Tras un momento, Foster se comunica vía satelital y le ordena a la mujer matar a Ryu, para que robe las estatuas demoníacas. Ella decide quedarse con él y desobedecer la orden de su superior. Entonces el shinobi promete ir por Foster tras esta traición. Finalmente ambos se besan y la mujer le revela su nombre, Irene Liu. Bueno Irene, el sol está saliendo, todo es tan brillante ahora, la oscuridad ha llegado a su fin. ¡Sí! 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 ¡Gracias!